Hola Pues ya está, tío. Gracias, gracias. Pues nada, menos mal que te has dado cuenta tú. Alguna vez me ha pasado ya, ¿eh? Hola, Eurocuriosos. Estoy aquí con Quique, que es más espabilado de lo que... Ya ha hecho media entrevista sin grabar y ya ha sido él el que me ha dicho pero que no estás grabando, macho. O sea, que... Cuidado que él está, que viene a por todas. Nada, preséntate, dinos, pues nada, de dónde vienes, cómo te llamas, edad, estado civil, no sé, lo que te dé la gana. Hola, me llamo Quique Niza, tengo 20 años y vengo de Madrid. Perfecto. Vienes del mundo del musical, ¿no? Vengo de los musicales, desde muy pequeñito. Ya tenemos una experiencia, un precedente de persona que viene de los musicales y lo bien que le ha ido. La verdad es que sí, Chanel es un referente maravilloso a tener en cuenta. Se demostró y yo creo que es muy guay que se demostrase que el teatro musical ayuda mucho a luego subirte a un escenario y tener esas tablas y esa seguridad a la hora de cantar, bailar y todo. Así que esperemos dejar el listón alto otra vez. ¿Has ejercido alguna vez como modelo? ¿Alguna vez? O sea, que eres mocactor. Es que a mí el término me gusta un montón. Mocantactor. Mocatriz, mocactor. Modelo, cantante y actor. Perfecto. Pues nada, un 360 en toda red. Un poco lo que se puede, ¿no? Todo lo que se puede. Nada, era una pequeña broma. Ya sé que no nos puedes contar nada acerca de tu propuesta ni el nombre, pero bueno, si nos puedes contar un poco, pues yo que sé, de qué estilo es o por dónde va a ir, yo que sé. ¿Qué poco te puedo contar? Te puedo contar muy poco. Lo que estoy diciendo es que creo que es una canción que a la gente le va a llegar y le va a llegar... O sea, el mensaje que yo quiero contar con la canción se entiende. La letra es muy clara. Entonces, creo que eso va a facilitar que a la gente le llegue y conecte con el tema. Sentimental. De tocar la patata. Bueno, a cada uno... A cada uno le tocará lo que le toque. Mira, yo llamo a los eurofans, los prefiero llamar eurocuriosos. Vale. Porque me parece como que es un término más amplio, que hay veces que el término eurofan es como uy, no, es que me sé todos los años, todos los ganadores y tal. Entonces, yo prefiero que sea eurocurioso porque la gente se acerca a Eurovisión de diversas maneras, ¿no? ¿Cómo de eurocurioso eres tú? ¿Un nivel básico solo de vez en cuando? Un nivel de que me reúno a verlo con mis amigos y palomitas en mi casa, además. Ah, mira. O sea, que bien. ¿De toda la vida o...? Realmente no de tanto. Lo que sí es que tengo un recuerdo de pequeño de yo estar en el colegio y con mis amigos comentar el tema eurovisión y tal. O sea, siempre he estado, yo creo, un poco en contacto con el rollo eurovisión. Perfecto. ¿Malmo has estado alguna vez? No. ¿Y te gustaría ir a visitarlo? Me encantaría visitarlo de visita. Perfecto. Mira, mi canal se llama Toxic Vision, yo me llamo, me hago llamar Chico Tóxico, ¿vale? Y nada, me gustaría invitarte a un rato de charlita. Claro. Para que me cuentes tu propuesta cuando pueda ser, con muchísima más calma. Y también para demostrarte el significado positivo que tiene la palabra tóxico. Ah, vale. Genial. Perfecto. Y nada, y ahí ya, pues cuando sea, que nos puedas contar un poco más de tu vida. Sí, eso, tranquilamente, como ha sido tu carrera, que nos cuentes los proyectos que tienes o que has tenido, todo. Claro, vale. Así que nada, desde aquí queda pendiente la invitación. Genial. Un saludito, si puedes mandar a todo el mundo. ¿A quién? A Toxic Vision. A Toxic Vision. Eso es. Desde aquí, desde Sevilla, mando un saludo enorme a los seguidores de Toxic Vision. Nos vemos muy pronto. Y nada, muchísima suerte. Muchas gracias.